¿Qué es la idea de la prescripción de DECAL? La idea de tener la mejor prescripción o recomendación para su campo con una precisión muy, muy, muy precisa y queremos que sea revolucionario desde el punto de vista productivo y productividad. El objetivo de este producto es entregar al productor mayor rendimiento con el uso de buenas prácticas agronómicas, que es cada 10 metros. 10 metros por 10 metros nosotros estamos haciendo un ajuste de todo ese sistema para hacer más eficiente el uso de los recursos. Nosotros con esto, comparándonos con lo que el productor hace habitualmente, logramos un 6,2% más de rendimiento y logramos reducir de alguna manera el riesgo que el productor tiene que asumir en un 40%. La prescripción tiene ese detalle. Se confecciona a partir de escenarios productivos. Se confecciona específicamente para cada híbrido. Cuando el productor ingresa a la página, se va a dar de alta y va a generar una solicitud. Y que esas empresas se van a poner en contacto en las 48 horas con el productor para ir a tomar estos datos. El productor tiene solamente el costo de la toma de información o de muestras del campo. Eso se lo cobra, es un convenio que tiene directamente con la empresa tercera, esta que nosotros hemos homologado. Hoy todo nuestro equipo, el equipo nuestro de investigación, está trabajando en la componente de densidad más nitrógeno para poder hacer los ajustes de la misma manera. Reducir el 40% del riesgo del cultivo. Aumentar el 6% de rendimiento pone el cultivo de maíz en una condición de competencia con respecto a otros cultivos de una manera especial. Hace 5 años empezamos a trabajar en formas de acercarle, no solamente el producto, no solamente el híbrido, sino las prácticas agronómicas en una forma simple y accesible. Por supuesto aprovechando la introducción de tecnologías de agricultura de precisión y de ciencia de los datos que fueron, bueno, de alguna forma penetrando en nuestra industria durante los últimos años. Y en ese sentido son muy pocos pasos, son crear una cuenta, solicitar las prescripciones y ya el último paso es generar la prescripción, bajársela a un pendrive y ir a sembrar. Hace 3 campañas que esta tecnología está siendo probada a campo. Tenemos más de 18.000 hectáreas sembradas con esta tecnología con excelentes resultados. Estamos viendo aumentos de rendimiento que van dentro de un 6 y un 10%. En la campaña 18, quiere decir la campaña de acá a dos años, vamos a estar lanzando comercialmente también densidad y fertilización variable. Y también tenemos en camino de desarrollo, pero todavía nos falta también que la capacidad de los equipos de siembra que hoy están en el país nos los permitan poder variar más de un híbrido en un hipolote.